El presidente Enrique Peña Nieto dejó claro que como titular del Ejecutivo Federal está dedicado a trabajar y a cerrar bien su administración y que el tema de los candidatos y sus campañas corren en otro camino. La organización separatista Patria Vasca Libertad confirmó su decisión de disolver todas sus estructuras y dar por terminado su ciclo histórico e iniciativa política. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial Juan Pablo Castañón negó que en el sector privado exista un complot para hacer un frente contra el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López Obrador. Emocionado de haber conseguido este año el premio World Press Photo, el fotoperiodista venezolano Ronaldo Schemitt se dijo emocionado por el reconocimiento y puso en relieve que el galardón se entregue a un latinoamericano después de 44 años de la última vez. Este miércoles 2 de abril rodó el balón en el césped del Estadio Olímpico Universitario para poner en marcha la liguilla del torneo clausura 2018 de la Liga MX entre Pumas de la UNAM y América. La cantante estadounidense Ariana Grande abrirá la entrega de los Billboard Music Awards 2018, que se llevará a cabo el próximo 20 de mayo en Las Vegas, Nevada, informaron los organizadores. Gracias al hallazgo de un documento inédito casi por casualidad en un rincón del Archivo de Estado de Roma, el director Jesús Garcés Lambert se lanzó a la búsqueda de un cuadro de caravallo que una antigua congregación quiso ordenar al famoso artista para colocar en una de sus iglesias en México.